Buenas tardes. 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 es continuar con el balanceamiento en las calles en principio y en las delegaciones aclarando, regidores, que con lo que tenemos estimado, inclusive, que estos 500 pesos servirán o poder utilizar para algunos meses y probablemente al final de la edad se hubiera que hacer una ampliación más para que pueda continuar trabajando en el tema del balanceamiento si alguien tiene alguna duda comentario la red, el doctor, el doctor ¿qué va a hacer? gracias a nuestro presidente, nada más para preguntar si este trabajo de cambio de láminas, por parte del gobierno municipal, se va a convertir en una empresa ¿no es cierto por qué? porque en uno de los conceptos dice que se va a pagar 10 mil 542,519 de la licencia, si lo va a hacer en el gobierno municipal pues esto no entraría sí, doctor entran obras públicas precisamente porque se va a contratar esa empresa que es la que hace ese trabajo de cambiar limpiar y cambiar hay que hacer eso no lo hace el gobierno municipal los negocios también comparten servicios pero también se van a hacer servicios entonces una empresa que se utiliza la cotización ya se hace la contratación de una empresa la que haga tipo de obra no va a hacer la recluta porque viene ahí un concepto de empresa general al final de la obra que se incluye para si se habla de una realidad si lo vamos a hacer nosotros pues ahora en el gobierno municipal pues eso como se va a contratar una empresa pues ya empezaron todo eso exacto gracias 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 un comentario general que se van a cambiar de 25 metros cuadrados de rato y de repente ya no estamos con un nuevo que se va a contratar lo segundo sería la partida 612 que es edificación no habitacional y de la fuente de financiamiento 5223 y dice así 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 mismo se autoriza el caso del proyecto de plazo de láminas de la central canadrena en la provincia municipal de los calispo por la provincia de 1.340 de 1.390 con cargo de la familia 612 de edificación habitacional y fuente de financiamiento 523 por la provincia de los cuatro milímetros y lo que no se se pueda poner también en ese párrafo donde ya para que se diga que lo que se diga los que a esa cantidad de menos ya porque aquí dice el reemplazo de las láminas en la central mientras que no vemos una paz el grado de que vamos a entrar a la calle patagó a los que son y no sus marionas son sus patagós está en la información que mandó Oscar el grupo ahí viene toda esa información ya en un punto barrio ya toda la información se mandó a la comisión gracias Tacho ¿alguna otra información? muchas gracias sin embargo la información les voy a levantar las manos van a tomar las manos de su mano de su mano de su puesto muchas gracias a muchas como bien muchas gracias muchas gracias 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 gracias